¡Ariquiquiqui! 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 Oiga, antes de las calientitas, antes de que nos mandes a las calufas, mi poli... Viene todo el tema del TikTok, que sin saber lo que iba a pasar estaba yo también haciendo una telenovela aquí. Llega mi corte a comer, y en eso me suena el teléfono y me dice, ¡Hola! Tú no tienes mi teléfono, soy Magda. ¡Hola Magda! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Y me dice, yo te quiero... Seguramente está muy feliz donde quiera que esté viendo todo lo que está sucediendo, porque decíamos que Magda era muy visionaria. Sí, completamente. ¿Qué se pasó con Magda? Entonces, todo vino a colación de que de pronto las carreras de todos nosotros suben y bajan, incluyendo la mía. Y le digo, es que estoy trabajando, yo pido el permiso, ¿por qué? Porque eres la reina del TikTok. O sea, en ese momento ella me pone el título y le digo, ¡Qué pena! ¿Qué fue tu primer TikTok? Y fue de los primeros, y yo, ¡ay qué pena! ¿Cómo que la tenés? Es que tú no sabes... Es que la gelatina que compren sea light. O sea, ¿qué es un postre? Light. De repente uno anda buscando, ¿qué puedo comer dulce? Light. Y entonces, encuentro esto, y le digo, me quedo buenísima. Y aparte también la puedo adotar a los niños. ¡Ah, pues sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!